Así te ven los que pretenden comprar tu voto o condicionar apoyos y servicios a los que tienes derecho. Tu voto es libre, es secreto, es personal e intransferible. No dejes que manejen tus decisiones. Este 2 de julio, el voto es tu mejor voz. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral, IFE. Instituto Federal Electoral, IFE.